Y vamos a continuar aquí con el evento de Godzilla en Destrucción Urbana, bros. Vamos a ver qué tal nos va buscando esos seis huevitos de monstruo. Además de eso, pues están las misiones diarias, así que ¡comenzamos! Y más o menos va a romper todo, ¿no? Ahí está, dos casitas, dos casitas, para la primera. ¡Primera victoria! Lion escarreando. No, Lion matando a todo lo que se atraviese. Nice. Primera victoria bandita y vamos a ver qué nos dan en el Stardrop. ¡Uy, mítico! ¡Legendary bros! Es legendario el primer Stardrop. Y aquí vamos con el Stardrop que nos va a tocar... ...estelar de poco. Músicoterapia. ¿Esto no? Nice. Morí nomás seis veces, ¿eh? Vamos a ver qué nos dan en el primer hueviño del día. Según yo no le he puesto pausa, ¿verdad? No. Y va a ser especial. Sí, en monedas bros. Espératela. ¡Vamos! Tercera win. Lions carrito bandita. No hay, no hay ningún... No, no los pude matar. ¡Vamos, Lions! ¡Ew! Lo estás haciendo bien, y Lions, lo estoy haciendo todo. ¡Mítico! A su máquina. Bueno, tenemos el Stardrop Mythic. Que nos va a dar el Stardrop. Un gadget de Sandy. Dulces sueños. No, es que Lions es Lions, ¿eh? ¡Oray! ¡Uf! No, es que estos panitas ganan todo, ¿eh? Sí, chisus. Lo bueno es que el Bus y Lions hicieron su chambota, ¿eh? ¡Lion! Mi Justic sigue loco. Y bueno, ahora nos conseguimos 6 de 6. En este evento donde Lions carrió la verdad. ¿Y qué nos va a dar los hueviños? Un especial. 100 monedas. Otro especial. Súper especial. Epic. Un epicardo que nos va a dar una mutación. Otra mutación. Ahora, ¿cuál va a ser? Mutación de Bunny. Perfecto, bros. El siguiente. Otro especial. 100 monedas. El siguiente super especial. Epic. Va a ser un epicardo. Y nos dan otra mutación. Ahora, mutación de quién? Mutación de Max. Siguiente super especial. 100 puntos de fuerza. Y bueno, creo que este todavía es otro. 100 monedas. Otro más. Otra mutación. Mutación de... Ah, chingada. Che, Lions me mató. No, no, Lions. Está bien esto. Nah, Lions me mató. No, Lions. Usted no ocupa compañero. Usted juegue solo. 9 kills. Nomás te hiciste. Ay, nomás pa'l gasto, ¿verdad? Y son 8 enemigos. Mataste 9 veces. No, no. Startup especial, bros. Ya nomás pa' terminar. No, casi hombre. Y con esto completamos pues más de los huevitos de Godzilla. Ya llegamos a 50. Según yo, 52 en mi cuenta, eh. Pero bueno, 44 más 86, 52. Y 856. Cada vez más cerca, bandita. Ahí lo lleva avanzando el club. A ver si conseguimos ese skin de Buzz Godzilla. Y gracias, Lions, por carriarnos en todo momento. Fura basura como siempre, sí. Gracias, Lions. Espero que hayan disfrutado de este video. Y recuerden que esto es Ramirez Games. Hasta la próxima. Lions Carrito. Es decir. Sácate el farla y chayito.